Estoy sudando porque estamos haciendo carne para hacer una quesadilla de carne asada pero yo quiero abrir este paquetito porque quiero abrir este paquete porque ya necesito el jabón y las cositas que vienen acá Así viene el paquetito, yo ya me estuve ordenando la colección de otoño Entonces ahí está, me estuve ordenando dos, creo Miren esta ya es la apple cider, esta ya es la esencia de apple cider Y que rico, este es de moon, también huele muy rico Y este es de apple spice, este me encanta como huele Entonces también estuve ordenando este, este es para refil, para rellenar el jabón Me estuvieron regalando uno de estos ellos por mi compra porque estuve haciendo una compra de más de 20 dólares Entonces ellos me estuvieron regalando el paquete de 35, creo También estuve recibiendo el jabón para manos Este también venía de regalo, las esponjas para mis trastes Y también viene este, que este es como el brush A ver, esta es como la brochita que es para limpiar el zinc o también para lavar trastes Ahí está, miren Entonces también viene este Y también estuve pidiendo esta, que es para la refri, para la cocina Es usted y me piden, entonces también estuve llegando este Estoy bien contenta con esto Y eso es todo Y aquí hay más cartón Eso es todo Entonces les voy a mostrar más de cerca para que venga Vamos a estar abriendo este, que este es como para Yo le tengo que podamos hacer, bueno para que podamos hacer un propio limpiador en un futuro Y lo utilice acá Entonces miren, este es Brightness Ahí está la marca todo Y creo que lo que estuve yo comprando con mi dinero Creo que fue esto 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 Y solo esto Solo esto creo que me salieron 20 dólares Y lo demás Esto me lo estuvieron enviando ellos Este me lo estuvieron enviando ellos Este también Este también, este también Este también Y este también Y este también Con una compra de 20 dólares ellos envían productos que están valorados en 35 dólares Entonces Muy bien Ya me hice un stock De todo lo que necesito para este otoño Para los colores Como la tabla Me sobró carne Entonces la estoy haciendo acá dentro Pero gran error Porque se está poniendo súper caliente Pero ni modo Y les voy a mostrar lo que me estuvo llegando Estuve revisando Y esto es lo que yo estuve comprando En esto me salieron 20 dólares Y es lo que yo estuve comprando Este es el refill para las manos Esto para el stain steel Estos que son los olores Que son para limpiar acá el countertop Y esto es lo que me estuvieron regalando ellos Por mi compra de Esto de 20 dólares Entonces me estuvieron enviando jabón para Lavar trastes Me estuvieron enviando esta otra esencia Que también es Pues de otoño Apple cider Me estuvieron enviando jabón para manos Esta que tengo acá Primavera es esta Ya se me quebró Aquí me estuvieron enviando esta Otro jabón para las manos Y este que es el spray Para yo hacer mi propia mezcla De todo esto Y ya en un futuro Solamente comprar como este Que ya trae la esencia Y ya yo lo preparo Entonces ya Eso les quería mostrar Para que pues ustedes También tomaran A ventaja De eso Yo les voy a estar dejando acá el enlace A Miren la carne Está quedando bien rica Les voy a estar dejando acá el enlace Para que ustedes puedan comprarlo También ustedes Pueden ganarse Juntos Recibiendo A un amigo Si ustedes tienen A sus familiares A sus amigos Les pueden enviar el propio link Que ellos les envían a ustedes Aprovechen de esta promoción Porque ya se vienen Los olores de otoño Y esos olores Huelen bien ricos La verdad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.